Se quiere dar la vuelta Xavi Prieto, chocó contra Optiti, se queda atendido sobre el terreno de juego el capitán de la bandera real. Continúa la acción para el Barça y está Denis... ¡Gol! Triota Jerónimo Rulli, esperando la autorización del árbitro, le pega Messi... ¡Gol! Elegido fue indiscutiblemente buena porque Mascherano ha reinado en el centro de la cancha. ¡Buen balón para Juanmi, que quiere descontar! ¡Juanmi! ¡Gol! Estadísticas, lleva tres goles en los últimos cuatro partidos. Y son nueve en la temporada, tanto en Liga como en Copa, los que lleva anotados Juanmi calienta Rakitic. ¡Suárez, Suárez, Suárez! ¡Gol! Canales, de primera sillarra, sube Aritz de Lustoto, le acompaña Oyarzabal. Dentro de Aritz, buscando a Guilla José... ¡Gol! Hay que decir que Raúl Navas entró con una contundencia tremenda, pero dentro del reglamento, o sea que... André Gómez, Messi en la frontal, Alés, dentro del área de primera, Suárez... ¡Esa es verdad! ¡Gol! Pero muchos, y diría que es la mitad reparto, también para abrazar a Leis Vidal por la jugada, por el pase, por la asistencia de este 4-2. Se equivocó ya Arzabal, se la quedó Messi, Messi, lo va al centro, Deniz, 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 Deniz... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!